Los espíritus de los héroes del pasado, siguen aquí, entre nosotros. En las calles, en el aire, en la niebla, en el rocío al amanecer. En la nostalgia por el pasado, y en los mensajes para el futuro. Están impávidos, flotando con sus invisibles miradas. Cuando cantan los pájaros en las ramas y los cercos. Cuando un niño abre sus ojos crecientes, y ve como aquellos espíritus esparcen la valentía a los héroes cotidianos. A aquellos que viven y cultivan esta tierra. A la sombra de los árboles, de las hojas, de los parrones. A los que acaricien el fruto de la vida. Prueban su sabor día a día. Porque si vivir es una aventura, hay que ser valiente y atreverse a ir más allá. Sin miedo a la luz, o a la oscuridad. Sin miedo a una montaña que te acoge. O a un mar que te abraza. A un río que te lleva. O a un árbol que te habla sobre el silencio. Sin miedo a caminar, a recorrer o a sentir. Porque cada lugar es el cosmos. Cada mirada un universo. Cada paso es un latir de corazón. En el alma de nosotros. Los seres que sonreímos y que cantamos. Los verdaderos héroes cotidianos. Los que viven y los que visitan la región de O'Higgins.